Con su hombra, con su banda roca de velocidad... Hola! Pues bueno, ya después de... No sé cuánto tiempo es en subir vídeo... Pues bueno, después de tanto tiempo es en subir vídeo... Estoy aquí, en mi nueva habitación, en abierto... Ya sé, joder... Eso... Solamente he patinado una vez... Aquí, en la ciudad, y de pasadas... En el café... He descubierto que hay una spot muy... Cerca de mi casa bastante bueno... Y un skatepark... Que también quiero pasar... Así que... Prácticamente es como si fuera a pilar este patín aquí... Porque... No estuve ni una hora... No... No estuve ni una hora patinando la última vez que estuve... Sin que nada... Sobre todo... Antes de salir... Hasta luego... Nos vemos... Nos vemos... Que... Se me olvidó comentar antes unas cosas... Porque soy especial... No sé si voy a hacer muchos grabs... En... En este... En este vídeo... Porque... El otro día patinando... Simplemente... Pegué una patada de skate para cogerlo... Me golpeé en el dedo... Y lo tengo resentido... De hecho ahora... Me está abriendo un poco... Porque estoy agarrándolo con esa mano... Porque soy... De que uso eso... Entonces... Eso... Nada... Y luego... Lo único... Que al tener un PC nuevo... Vais a ver mucho... Mucha mejoría de calidad... No va a ser como el portátil de antes... O sea... Básicamente... Todo lo que hace con el portátil... Lo voy a hacer ahora con esto... Y nada... Ahora si no está muy lleno... Y puedo grabar tranquilamente... Y es... Ah... Y he cambiado de tabla... Es una... Una Oxelo... Lleva tiempo queriendo cogerla... Y... Y bueno... Y... La lija es un apagol... Peralta... Que cogí en boicot... Santander... Que me quería matar... El tío de la tienda... Pero bueno... Así que nada... Soy el único en la plaza... Como podéis ver... En plan... No hay nadie aparte de mí... Así que nada... Voy a dejar el móvil aquí... Y que me grabe... Unas... Ronditas... Y... Enfim... Y... Unas... Y... 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 Gracias por ver el video. Se acaba de virar la furgoneta, así que voy a aprovechar y quedarme las líneas aquí. Termino de calentar y empiezo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chavales, que os parece esto de aquí, al bajárselo al cuping, o sea, una oli como de cuping. Así, y luego flipen en la acera. Yo lo veo, ¿eh? Vale, ahora que se han quitado los escritos del medio y tal, llevo un buen rato aquí y la verdad que me ha molado el skatepark. Estoy haciendo hasta rampa, o sea, increíblemente. Y voy a ver si grabo una rondita que acabo de sacar. No, red to fakey. Y ya. Eso. Aguilar. Solo un poco se ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!